¡Go Buster! ¡Cerca! Presta atención Buster, casi chocas contra Tony Oh miren, hay un bache en la carretera y Tony pasará directo por encima ¡Oh no! El bache ha abierto las puertas del camión ¡Cuidado Buster y Scout! Parece que alguna de esas cajas podría soltarse Las cajas han comenzado a caer sobre la carretera, creo que Tony ni siquiera lo ha notado Y otra caja se tambalea ¡Wow! Bien pensado Buster, gran atrapada Aquí viene una más ¡Bien hecho Scout, gran trabajo! ¡Oh no! ¡Ten cuidado Scout! Scout perdió el control y patinó fuera del camino Ahora su caja está en ese árbol ¡Oh mira! Tony tendrá que detenerse en la luz roja Eso les dará algo de tiempo ¡Rápido Buster! Hay que regresar las cajas pronto ¡Inteligente Buster! Ahora solo hay que resolver cómo cargar las cajas de vuelta a su lugar Parece que Scout tiene una idea ¡Gran trabajo Scout! Puedes usar esa tabla de madera como una rampa ¡Muy bien! Un lugar perfecto para descargar las cajas ¡Qué gran trabajo en equipo! Ahora puedes cerrar las puertas Buster Justo a tiempo para la luz verde Allí va Tony Supongo que nunca sabrá lo cerca que estuvo de perder todas sus cajas Bien hecho Buster Bien hecho Scout ¡Gracias a todos por la luz! CC por Antarctica Films Argentina